¿Por qué este capítulo es especial? Porque vamos a preparar juntos el bolso del hospital para cuando nazca a mí Tengo entre ganas nostalgia porque puede ser que sea el último vídeo que haga con esta panza Y hay veces que tengo muchísimas ganas de dar a luz y de tener a la niña y después pienso Con lo bien que me siento por la noche cuando se mueve, me siento súper acompañada Me va a faltar eso Así que estoy entre que quiero, que no quiero Que no sé cuántos días